Vamos a recapitular lo que acontecía ayer en torno a este caso, la operación Calamar. Y es que fue aplazada en el conocimiento de medida de coerción para el domingo a las 9 de la mañana a los apresados, a los exfuncionarios apresados en esta operación. Nuestra compañera Esther Sánchez estuvo allí ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos presenta por qué esta decisión. Justamente a las 4 de la tarde de este martes fueron conducidos los involucrados en el caso Calamar desde las cerdas de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la Oficina de Atención Permanente fuertemente custodiados y guardando un rotundo silencio tal y como lo muestran las imágenes. La jueza Kenya Romero, quien es la apoderada del caso, aplazó para el próximo domingo a las 9 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a solicitud de la barra defensora, quien pide tiempo para conocer las acusaciones. Tomen el conocimiento del expediente, un expediente de solicitud nuevo luminoso, ahí están las pruebas en formato USB en digital, también para que las defensas tengan acceso con su dispositivo, tableta o laptop, para que consulten en el centro del cuarto piso con su cliente. Se aplazó porque la mayoría de los abogados de la defensa pidieron más tiempo a los fines de estudiar el dispositivo que entregó el Ministerio Público como parte de la querella y la acusación. En tanto que la representante del Ministerio Público, Jerry Berenice Reynoso, aseguró que el caso será declarado complejo, ya que cuentan con los elementos aprobatorios o sustentados en un expediente de más de 13.000 páginas. Porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región, y en ese sentido el Ministerio Público, sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas, de lunes a lunes, ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción. Más que su tentado, más que acreditado, comprueba que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos. Al ser abordada por la prensa sobre si por el caso habrán más apresados, dijo que las investigaciones continúan abiertas. En la historia del país, hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público. Tras 40 minutos de audiencia, amigos, los imputados encabezados por los ex-ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero fueron devueltos a sus cerdas, donde pasarán su tercera noche. En tanto que la entrada de este Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva continúa bloqueado el paso para vehículos, mientras agentes policiales se cuidan la zona celosamente. Debemos recordar que en la Operación Calamar además fueron detenidos el ex-contralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el ex-director del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Pizirilo, el ex-director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los ex-directores de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, igualmente Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajair Abrito Encarnación y Analinda Fernández. Debemos recordar que a los arrestados se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, sobornos y financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Gracias por ver el video.